Saludos Tendaditos, soy José Luis para Cameratronic.com y estamos con el segundo vídeo dedicado al microcontrolador ESP32. Este va a ser un vídeo muy corto donde voy a enseñar cómo configurar el editor del Arduino para poder grabar el ESP32. Para algunos de vosotros este será un vídeo inútil ya que sabéis de sobra cómo configurar el Arduino IDE para poder programar el ESP32. Pero para seguir una secuencia lógica creo que el segundo vídeo hay que dedicárselo a configurar el editor del Arduino para poder programar el ESP32. Como veis tengo el editor del Arduino abierto. Si le damos a herramientas y le damos a placas vemos que tengo cargadas las placas del Arduino y las del ESP8266. No va apareciendo ninguna placa ESP32. Vamos a solucionar esto. Lo primero que debemos de hacer es irnos a archivo y preferencias. Y aquí podéis ver que en el gestor de URL adicionales tengo configurada una dirección para actualizar las placas ESP8266. No hace falta que borréis esta para añadir la línea que os voy a indicar ahora. Simplemente abrís usando este botón y añadís una nueva línea que es la que os acabo de pegar yo ahora en pantalla. Esta línea nos va a llevar directamente al fabricante del ESP32 y desde ahí descargaremos todos los ficheros necesarios para poder trabajar con el Arduino IDE. Para los más vagos dejaré esta línea en la caja de descripción del vídeo con lo que solo tenéis que copiar y pegar. Una vez que hayáis añadido esta nueva línea solo tenéis que darle a OK y de nuevo a OK. Ahora nos iremos de nuevo a herramientas, le daremos a placas y aquí le daremos al gestor de tarjetas. Pinchamos en él y se abre esta ventana. Aquí en la casilla escribiremos ESP32. Esperamos un momento y ya nos aparecen estas librerías. Estas son las librerías que debemos de instalar. Bien, entonces ya tenemos la última versión de las tarjetas ESP32 que es la 106 y le damos a cerrar. Con la misma, si volvemos a herramientas y le damos a placas, veis que ahora ya nos sale la opción de todas las tarjetas ESP32. Aquí tendremos básicamente todas las tarjetas ESP32 que hay en el mercado, por lo menos las más conocidas. Si veis que no está a la vuelta, pues tendréis que escoger un ESP genérico y seguramente no tendréis ningún problema también a la hora de poder subir el código. Si por supuesto ahora escogemos una placa ESP32, cualquiera de ellas, venga la webmos, y nos vamos a archivo y le damos a ejemplos, tenemos disponibles todos los ejemplos del ESP32. Aquí los veis. Bien, pues ya tenemos instalado todo lo necesario para poder trabajar con nuestro ESP32. Ya en el siguiente vídeo comenzaremos a utilizar el Arduino IDE y el ESP32 y comenzaremos a realizar los primeros proyectos. Sin mucho más que comentar por este vídeo, se despide todos vosotros, José Luis, hasta los siguientes vídeos, un saludo, tecnoaditos.